buenas tardes amigos de facebook quiero hacer un vídeo de carburador en respuesta también un poco a los comentarios que me pregunta mucha gente de los vídeos anteriores de los carburadores donde me indican cuáles me preguntan cuál es el chicle de baja está bien miren yo ahora lo voy a mostrar en este vídeo el chicle de baja le voy a mostrar el difusor de alta les voy a mostrar la aguja con el donde va el asiento de la aguja el famoso chicle de alta está bien el chicle de alta vamos a intentar mostrar en este vídeo mientras escuchamos una canción de los piojos de fondo bueno que hay que tener en cuenta para carburar la moto o para limpiar el carburador miren fíjense en este es un carburador pz 30 común y corriente le hace un montón de motos china pero sirve para lo que por lo menos tiene que ver con el concepto de carburación o sea cuando hablamos de baja intermedia y alta tener en claro por dónde pasan los orificios cuáles son los que actúan y bueno a partir de ahí también que ustedes puedan hacer una limpieza del carburador de su moto o ajustar las prestaciones de su moto simplemente trabajando con el carburador y algunas cosas que le voy a mostrar vamos a partir por la baja antes que nada tienen que observar carburador tiene un efecto venturi significa que lo que tenemos que entender es que hace un efecto venturi que va a pasar por acá va a pasar una corriente de aire a medida que el motor succiona no va a pasar una corriente de aire así que por ejemplo en los motores de carrera y eso está tarde está bien afinado para que ver por acá pasen la mayor cantidad de aire esto es esta brida esto es la brida lo que conecta al insulador de la moto a veces me preguntan la moto queda acelerada bueno muchachos esto tiene que quedar bien asentado no tiene que entrar aire por ningún lado y a partir de acá para allá bueno o sea tiene que estar bueno está así que hay que revisar que esa pieza de conectar motor también esté buena lo que hay que tener en cuenta para que la moto no quede acelerada acá tenemos la cortina ahora después la voy a armar completa a veces me dicen me preguntan no porque queda la moto acelerada bueno le voy a mostrar ahí está cerrado a pleno ahí el motor tiene que estar en ralenti y se empieza a ajustar la aceleración de ralenti con este tornillito que es que lo levanta muy poquito o sea miren lo que levanta eso es lo que levanta ya y la moto queda bastante acelerada puede estar en en mil mil 500 vueltas estas cosas hay que experimentar las a veces en la moto no y va cambiando también la carburación en cómo está el motor en el estado del motor a veces que una moto china está muy caminada desregulada las válvulas y por más que toquen acá no van a no va a pasar nada bueno este es el el famoso flotador con el punzoar vamos a empezar a mostrarles lo del circuito de las bajas observen cuando un carburador se ensucia y se ensucia la baja ahí sacó la mano y van a observar que pasa luz eso porque hay un agujerito muy chiquitito este es el agujerito de intermedia y este es el agujerito de alta como nos damos cuenta este es el que va a regular el famoso tornillito de la vuelta y media ese tornillito que a todos los vuelve loco que cuánto se abre que cuánto se cierra bueno acá va con un resorte tiene una puntita y trabaja en ese agujerito de arriba en ese agujerito muy finito así que acá cuando ustedes están desarmando un carburador tienen que esto siempre ver que que se vea la luz o sea tiene que haber luz ahí porque si un granito de polvo ya el motor no funciona mijos o sea no va a quedar regulando por más que ustedes crean que está limpio no no va a quedar ahí hay una gota de polvo ahí en ese agujerito así que eso se se limpia con solamente con aire comprimido lo mismo que este lo mismo que está acá no hay que meter absolutamente nada porque se deforma ese agujerito y listo ya el motor no carbura nunca más esto me ha puesto ahí normalmente antes que se me caiga normalmente de fábrica a estas cosas van cerrado a pleno y se abre por ejemplo media vuelta una vuelta y media a partir de ahí ustedes pueden cambiar ahí cuando el motor está encendiendo y van a encontrar el ralenti que se acelera un poquito más el motor bueno ahí hay que dejarlo así que esta cortina tiene que estar bien abajo se tienen que asegurar que esté bien abajo cuando ya está limpio el motor que lo están armando que está limpio el carburador pero digo que no están armando está eso tiene que quedar lo más abajo posible y ahí donde actúa este tornillito porque justamente deja pasar por un conductito que hay acá muy finito así que esto esto tiene que estar muy bien limpio muy bien trabajado y este y este tornillito como les digo a partir de vuelta y media pueden poquito más un poquito menos va a influir en que la moto quede un poquito más acelerada o no continuamos con el chicle de baja es este fíjense que tiene dos agujeritos que son dos de los difusores también eso también tienen que estar bien limpio y también este chicle tiene un agujerito muy chiquitito no se aprecia ahora porque no tengo la iluminación adecuada acá ahí se ve ven que chiquitito que es eso tiene que estar limpio mijo este hay veces que cuando se está poniendo o se está trucando un motor hay que conviene cambiar este por un punto más a los sumo 2 hay veces que me preguntan los vídeos bueno mi moto 125 150 que chicle le va a que chico bueno miren en principio menos de 34 como para un motor 125 30 32 34 y de ahí a un motor 250 y puede variar hasta 38 puede llegar alguna moto japonesa que tiene mucha potencia van en 42 estos pero bueno sea dejen el que tiene fábrica y si consiguen uno un punto más 34 para experimentar lo cambian esto no lleva ninguna vueltas esto el secreto es que tiene que estar bien bien limpio esto se arma se cierra lo mismo que el agujero que va acá adentro no el agujero que esto se ajusta y ahora vamos a empezar a hablar de la alta la alta y el famoso difusor de alta bueno este es el chicle de alta por lo general viene acá en el difusor el difusor va puesto acá hay una piecita más que hay que poner el difusor va puesto acá y ahí va puesto el chicle de alta este es el famoso chicle de alta que hay que tocar verdad bueno de fábrica normalmente trae el motor trae uno depende que cilindrada es puede traer entre calculen entre 90 y 110 si ustedes están trucando el motor y necesitan que la moto tenga mayor potencia en principio la potencia en alta por así decirle con que ustedes van en carretera el motor va a pleno también la va a estar dando este surtidor principal acompañado también de la aguja la aguja va a trabajar en esto y si ustedes observan la aguja el secreto es que tiene este pintuquito que va acá este es el que le da miren lo que es o sea nada cambiar este ahí abajo se pone más rica y si cambia este para arriba se empobrece la mezcla si ustedes necesitan mayor cantidad de potencia tienen que correr este para abajo un punto a lo sumo el inferior porque ojo cuando esto está funcionando el motor a plena marcha esto empiezo a vibrar así y emulsiona también así que no deja una carburación exacta entonces cuando hablamos de afinar el motor esta aguja es la que afina en alta está bien y la intermedia de intermedia los pasos de aceleración lo van a hacer entre los entre este agujerito y éste se va a configurar la intermedia y van a entrar los aires pertinentes por estos agujeros o pozos de aires así que estos agujeritos son los que comunican bueno acá porque está esto son los que comunican los conductos de la baja y de la alta para que se produzca la baja con éste la intermedia que va a estar dado por este en el proceso de aceleración cuando ustedes van a acelerar el motor van a acelerar ahí está actuando la baja ahí va empieza la intermedia hasta acá la intermedia y después a partir de ahí ya tiene efecto el chicle principal y la aguja el afinamiento del motor lo van a encontrar siempre en la aguja y el paso máximo que van a tener de combustible es esto es el chicle que sucede cuando ustedes están armando un motor que le quieren dar más potencia hay veces que se queda corto de succión porque el motor no succiona más no gira más rpm ustedes intentan darle más combustible del motor no funciona eso porque puede ser que tengan también que desagotar esto con un escape con un diámetro un poco mayor en la salida del escape y lo que yo les recomendaría que dependiendo la en la cilindrada del motor entre 125 a 150 una salida de escape de no más de 32 milímetros si van a ponerlo en carrera el motor y si lo van a usar por calle 28 milímetros de salida va a andar bien que tengo un buen pulmón va a andar bien se arma esto así se pone esto acá acá un lindo tema los piojos desde lejos no se ve así que esto se arma así se pone la tapa que va acá se confirma que esté todo bien acaba puesto esto y ahí va una trabita y adentro que a veces que es medio complicado ponerlo eso ahí se arma el motor todo con todo esto bien limpio y la moto tiene que encender y andar perfecto bueno mi nombre es marcelo soy de motos y repuestos puntocom espero que le haya gustado este vídeo de cómo se sabe un carburador que cómo funciona la intermedia la baja algunos secretitos estos carburadores también lo pueden comprar en motos y repuestos puntocom en chile este se venden a todo chile solamente trabajo en chile los que quieran dejar su comentario bienvenido sea me despido ustedes del en line compártan este es un vídeo que les va a servir para ustedes o para algún amigo de ustedes me despido a ustedes muchas gracias soy marcelo chau chau